Como resultado de la mesa de concertación presidida por el alcalde de Pasto, Pedro Vicente Vandordóñez, para la interlocución con el sector de motociclistas, con presencia de concejales e instituciones como la policía, quedó en firme la adopción del decreto 0099 del 10 de marzo de 2017, mediante el cual se restringe parcialmente la circulación nocturna de motocicletas en la ciudad, quedando establecido que el horario de aplicación de la medida será de lunes a domingo de 11 de la noche a 4 de la mañana. Todos hicimos algunas observaciones sobre el decreto y afortunadamente que hemos llegado a comenzar, hemos puesto un hilo de equilibrio y que beneficia a todos los propietarios de motocicletas. Entre los ajustes al decreto 0099 también se incorporó la prohibición de la movilidad de grupos de motociclistas o las denominadas motadas, la inclusión de sanciones a sectores sociales no incluidos anteriormente, como trabajadores de clubes sociales, bares y griles, motocicletas proveedores o distribuidores de productos y abastos, autoridades y líderes indígenas, así como la disposición de la línea de atención de tránsito a la ciudadanía a través del código 127 o el teléfono 721-9750. Hablamos sobre la implementación del decreto 0099, la aplicación muy concertada, se lograron incluir exenciones que ellos solicitaban, se incluían, fueron atendidas y el decreto continúa en vigencia. En esa mesa estamos analizando temas relacionados con la transparencia en la Secretaría de Tránsito y les hemos solicitado concretamente que nos ayuden, que las denuncias se deben presentar responsablemente y que eso nos permitirá corregir situaciones anómalas que se estén presentando en esa Secretaría. Quiero aclarar a la opinión pública que esta mesa de concertación no es para legalizar el mototaxismo, sino es para encontrarle una alternativa a los trabajadores informales como son también los mototrabajadores. Yo creo que hoy se dejan unos temas en mesas, se acaba de analizar el decreto 0099 y mediante concertación se hace un acuerdo que empezará a regir ya este decreto. La mesa de trabajo sobre seguridad vial entre la Administración Municipal y los motociclistas también permitió la concertación de acuerdos con intereses comunes que favorezcan la protección de la vida y el bienestar colectivo de la ciudadanía. Estamos en ese proceso, nosotros pensamos que todos podemos aportar a la seguridad vial y la Administración está con las puertas abiertas, que es lo más importante. Estamos hablando también sobre compromisos que ellos han adquirido en acuerdos de pago, acuerdos de pago que ellos sostienen, los seguirán cumpliendo y de igual manera lo está haciendo la Administración, recibiéndolos y analizando también aquellos comparendos que ya fenecieron, porque son desde el 2002, un compromiso de nuestro Secretario de Tránsito, el doctor Luis Alfredo Burbano, en depurar esos datos, en tener la claridad, para poder de aquí en adelante tener una certeza también sobre lo que adeudan quienes tienen comparendos, la obligación de cancelar, porque ningún comparendo puede dejar de aplicarse. El alcalde Pedro Vicente Obando participó de la reunión convocada por el Comité Intergremial de Nariño, donde el gobernador Camilo Romero Galeano entró un diagnóstico de la situación que atraviesa Tumaco y otros municipios de la costa Piedemonte Costero nariñenses. Es una situación gravísima la que se está viviendo hoy, él ha hecho el diagnóstico, pero la necesidad urgente de que el gobierno nacional tome acciones muy concretas. Por fortuna, el vicepresidente encargado de este tema es la persona a la que le compete poder sacar adelante esta situación tan difícil que vive Tumaco, pero que vive el departamento de Nariño y que desde luego vive el municipio de Pasto. De aquí nuestros empresarios, nuestros comerciantes se han visto afectados notablemente por estos bloqueos que existen hoy en nuestro municipio de Tumaco. En la jornada también se evaluó las acciones adelantadas hasta el momento y se estableció compromisos concretos para afrontar la situación. Grandes conclusiones, en principio un nuevo comunicado haciendo el llamado a la presidencia de la República para que fije toda su atención como punto prioritario el municipio de Tumaco, que sea el departamento de Nariño el primero en su agenda, el municipio de Tumaco y una comisión ya conjunta con todos los ministros para poder empezar a estructurar esa estrategia integral de la que habla el señor gobernador, pero con el territorio. Este miércoles 19 de marzo se realizará una reunión con la bancada parlamentaria en Bogotá para unificar la posición que se tiene como unidad regional.